Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al concejal Adrián Ibarra con quien vamos a conversar sobre los primeros días del nuevo consejo que me imagino debe ser sorpresa también para ustedes de toparse con cosas que administrativamente no estaban bien llevadas y algunas cosas que se debe poner un correctivo estimado concejal Adrián, ¿cómo estás? Primero que nada, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Hoja de Ruta para mí siempre es un placer estar en tu espacio y agradecido siempre por esa gran apertura y la confianza. Sí, indudablemente el reto es gigantesco, creo que para todas las quiteñas y quiteños el estado en la que está la ciudad es y se palpa todos los días, niveles de inseguridad que en las últimas semanas no habíamos visto nunca esas imágenes indescriptibles de personas que les secuestran ahora o no secuestran a las personas en la calle no secuestran haciendo nuestras labores cotidianas el hecho de que ya no puedas salir a la calle en la noche que tengas que estar literalmente encerrado en la casa mientras los dampones y los ladrones pueden estar libremente recorriendo las calles de nuestra ciudad creo que dice mucho de la grave problemática que estamos viviendo en Quito adicional a esto decirte que se ha profundizado mucho el tema del desempleo en la ciudad el indicador que tenemos hoy por hoy de desempleo en nuestra capital es de un poco más del doble del promedio nacional lo que evidentemente hace que el hecho y tomar con seriedad absoluta el sacar adelante al municipio de Quito se haga una acción absolutamente primordial y urgente y ante eso tomar pasos firmes en el consejo tomar pasos firmes administrativamente como lo viene diciendo nuestro alcalde Pavel Muñoz serios con la ciudadanía absolutamente transparentes y conscientes de esta grave problemática heredada te lo digo de las tres últimas administraciones las dos del periodo anterior y la del señor Rodas donde básicamente se ha destruido la comunidad cuando se eliminaron los grupos y los barrios organizados que teníamos a través de los comités de seguridad ciudadana ni hablar de los grandes proyectos como el metro que han sido creo que hoy por hoy el ejemplo de lo peor que se puede y de todo lo malo que no se debe hacer en un proyecto más aún con esa envergadura y con esa importancia que tiene que tener el metro de Quito para la ciudad para la ciudad capital y para el Ecuador y otros problemas adicionales que nos venimos encontrando desde la parte administrativa como contratos de última hora compras de última hora que lo que sí hemos dicho y en las primeras conversaciones que hemos tenido con los compañeros del consejo de otras bancadas y de la nuestra propia de la revolución ciudadana es la seriedad absoluta y la minuciosidad total en realizar esta fiscalización para que esto sea y quede totalmente transparente para las quitenias y quitenios que creo que es lo que nos merecemos así es en el informe o mejor dicho en el discurso de bienvenida a este nuevo consejo Fabel Muñoz se tomó casi 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 unas dos dólares y media en donde claro se explicó todo el plan de trabajo que ya se tenía previsto sin embargo la alguna parte de la ciudadanía solamente escuchó la parte de Unasur y la traída del busco de Kirchner ¿qué opinión te merece eso a ti? bueno primero que nada lo largo del discurso de Babel se debe a esa grave situación de la capital entender que cuando Quito décadas de atrás se codeaba con otras capitales de Latinoamérica como Buenos Aires como Bogotá como Lima y hoy por hoy la verdad que estemos muy lejos de poder compararnos siquiera con una de estas ciudades entendiendo que hemos dejado de ser desde hace mucho tiempo un polo de desarrollo para la capital para el país un norte para el desarrollo también de nuestro Ecuador creo que es lo que debemos retomar y lo primero es dar un diagnóstico adecuado entender que las necesidades nosotros las hemos venido mapeando no solo desde la campaña sino desde antes cuando se comenzó la elaboración de ese gran plan de trabajo que tenemos para la ciudad para sacar a Quito adelante y para permitir que Quito renazca entonces en función de eso también decirlo que termina siendo algo inoficioso ciertos medios de comunicación y cierta prensa que siempre trata de desacreditar lo bueno que se quiera hacer se toma de estos comentarios que a la final deberían enorgullosernos porque el que Quito sea la sede el centro que vuelva a ser el epicentro de la unificación de los países de Latinoamérica debería llenarnos de orgullo debería llenarnos de orgullo y también debería ser una puerta de oportunidades para abrirnos al mundo entonces y mira como es contradictorio los mensajes de estos ciertos periodistas que mientras defienden al gobierno entre comillas que hablaba de más de Ecuador en el mundo se cierran a una propuesta de que Quito sea el epicentro de la unidad latinoamericana creo que es la capital de Sudamérica creo que eso solamente demuestra ese odio que realmente ha destruido el país y donde ellos han sido gran parte de esta destrucción he visto anuncios de que se está invitando a la gente a inscribirse nuevamente en la Bicicuf ¿cómo va ese tema? bueno para nosotros te digo no solo la bicicleta creo que la movilidad sostenible es parte de los ejes fundamentales que vamos a hacerlo en realidad no hablar solamente de la Bicicuf hablar también de la gente que hoy por hoy se moviliza en scooter eléctrico hablar hoy por hoy de la gente que está masificando el tema del transporte eléctrico porque primero que nada hay dos dos expectativas sobre una movilidad sostenible lo primero y fundamental comenzar a hablar de una dinámica que le permita a la comunidad moverse a través de sistemas de energías sostenibles y lo segundo también empezar a conversar en esta ciudad abiertamente sobre la calidad de aire si nosotros César no ponemos empeño y no realmente aterrizamos sobre la realidad de la calidad de aire que tenemos hoy por hoy en Quito seguramente en cinco años vamos a estar hablando de las graves enfermedades respiratorias que tienen nuestros NIMS es ahí donde esta gran eje de movilidad sostenible donde la columna vertebral definitivamente tiene que ser el metro de Quito pero un metro de Quito que funcione de manera adecuada ya con sistema de cobro automático dejar absolutamente el sainete dejar absolutamente el show mediático dejar absolutamente estas y te lo digo de manera la verdad muy penosa este esquema en el que esta obra le sirvió a algunos de los alcaldes pasados para autoglorificarse o para hacerse paseos de inauguración cuando realmente nada estaba inaugurado inaugurado es cuando el transporte funciona de manera eficaz con todos los con todos los elementos adicionales como el cobro como conectividad como paradas como trenes entre muchas de las cosas con seguridad para la ciudadanía en favor de la ciudadanía y poder hablar ahí sí de un cambio en la movilidad que estamos seguros que el metro de Quito va a realizarlo en nuestra capital pero que te digo lastimosamente como se ha llevado el proyecto hoy por hoy dista mucho de ser algo que pueda o que debió o que debería haberse hecho como una inauguración creo que ahí deberían haber tenido ¿qué pasó con la empresa que estaba a cargo de la operación? ¿se va? ¿se queda? ¿qué decisión han tomado? sé que la decisión de nombrarle a Víctor Hugo Vida Cres como gerente pues es una decisión aplaudida por el mundo bueno decirte lo primero nuestro alcalde de manera absolutamente responsable ante la gravedad de la particularidad de lo que sucedió la semana anterior todos los problemas en estas pruebas ni siquiera en la operación comercial rutinaria en las pruebas ya se hubieron varios problemas del tema del cobro el tema de este tren que misteriosamente se paró que ante eso tomando el toro por los cuernos como se dice en el argot popular nuestro alcalde lo primero que hizo fue reunirse con absolutamente todas las partes y en eso entender que primero que nada había muchas desconexiones en el proyecto entre cada una de las instituciones responsables de las partes del mismo ante eso ya ha solicitado la información adicional cronogramas específicos soluciones reales para brindarle a la ciudadanía la transparencia de que es lo que está pasando con el proyecto y en función de eso tomar las mejores decisiones administrativas para que el metro comience a funcionar de manera adecuada en beneficio de todas las quitenias y quitenias ahora vamos a otro tema de campaña que se ofreció que pasa con la regularización de barrios como se va a hacer esto bueno la regularización de barrios comienza ya a hacerse una hacerse realidad esperamos nosotros en estos días recibir el borrador de ordenanza de regularización masiva de barrios para que cada uno de los concejales podamos incorporar nuestras valoraciones nuestros comentarios también nuestros aportes en función de las distintas problemáticas que tiene esta regularización no estamos hablando de un mismo tipo de barrios y no estamos hablando de la misma zonificación o del mismo nivel de riesgo donde los barrios se construyeron estamos hablando de un sinfín de un abanico muy grande de barrios y de realidades porque esa es nuestra esa es también parte de nuestra geografía en la ciudad capital parte de nuestra realidad y parte de lo que nos enriquece también como quiteños y quiteños entonces ante esto también elaborar una una un proyecto de regularización masiva de barrios donde tengamos un primer esquema donde lo administrativo no es el problema donde lo que hoy lamentablemente son más de 100 pasos para la regularización de un barrio lo podamos realmente hacer de manera expedita de manera eficiente y de manera urgente en función de también las necesidades que tienen los barrios que no están regularizados y seguramente vamos a llegar en el otro extremo también a ese momento donde nos encontremos con barrios que lamentablemente están construidos en zonas de riesgo no mitigable donde sería una absoluta irresponsabilidad hacer una regularización de una casa de un barrio que está construido en una zona donde hay alto riesgo entonces ahí lo que hablaremos no será de una regularización sino será hablar de una relocalización de una reubicación de las familias que se encuentran en estas zonas y te digo lo otro que nos ayuda también con la grave problemática que tenemos zonas de la ciudad capital que están absolutamente despobladas si nos vamos desde la plaza de la república hasta la mañana de Jesús vemos que en todo ese corredor hay una infinidad de edificios absolutamente despobladas casi todas las 10 de abogado y eso sería bueno recuperarle de alguna manera y lo vamos a hacer te digo adicionalmente con un gran proyecto en función de también esta conjunción entre la empresa pública entre la empresa privada entre el ente público y entre la empresa privada donde tengamos estos grandes proyectos donde podamos tener vivienda de calidad vivienda de interés social pero en zonas donde nos permite repoblarlo eliminando la delincuencia porque también hay que entender que zona despoblada zona sin servicios zona sin mantenimiento así como los parques sin mantenimiento sin electricidad sin la luminosidad adecuada se transforman inmediatamente en lugares donde la delincuencia pulula y donde realmente las mafias se apropian de los mismos cerca de ustedes del municipio de Quito hay un terreno que siempre ha pasado abandonado es el terreno de la marina hay en la marina siempre ha habido ese siempre que hay un proyecto siempre se cae no sé que tenga ese terreno pero bueno que le 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 por ejemplo ahí un buena una buena un buen destacamento de policía no sé alguna cosa que ayude a la comunidad podría ayudar a ese sector que es estigmatizado por por todos no ese como muchos de los lastimosamente de los sitios en la ciudad capital donde la delincuencia es apropiada de los espacios públicos y donde lastimosamente los ciudadanos hemos perdido también el empoderamiento sobre los mismos te digo para mí es un gran es un claro ejemplo el tema de los parques en Quito lastimosamente tú vas a un parque y está absolutamente sin mantenimiento está sin iluminación entonces nos quejamos y con justa razón de dónde van a jugar nuestros guaguas de dónde van a ir a hacer sus actividades lúdicas nuestros adultos mayores de dónde poder salir con la familia un fin de semana de esparcimiento porque la realidad es esta nuestra clase nuestra familia nuestra base nuestro nuestro pueblo qué es lo que hace el fin de semana es salir con los bebés con los niños al parque distraernos en el parque distraernos en estos lugares en donde podemos encontrar una variedad de actividades y donde realmente los espacios públicos los podamos utilizar de manera correcta pero si no tenemos parques con mantenimiento si no tenemos parques iluminados lo primero que pasa es que la delincuencia se apropia de estos lugares y lamentablemente tenemos el peor de los escenarios así es de eso es una tarea bastante titánica la que tienen al frente están en los primeros días y lo principal es darles todo el apoyo a ustedes para que se recupere la dignidad de esta ciudad estimada y agradecerte por haber estado con nosotros en esta mañana que tú me estás en final a la ciudad bueno a todos nuevamente agradecerles decirles que todo ese cariño será retribuido con trabajo para los ciudadanos todo ese cariño será retribuido con horas de incansable trabajo por la ciudad capital desde este 14 de mayo recordemos Quito comenzó a renacer y con la fuerza de todas las quiteñas y quiteños será una realidad eso esperamos todos estimado Adrián nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!